¡Huya! 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 ¡Menudo combate! ¿Estás bien, Amity? Sí... Pero me duele mucho... Como en el Renko Rugby... ¿Os acordáis de...? Luz, ¿puedes contárnoslo después? Tengo que concentrarme. ¡Claro, claro! Me quedaré... calladita... con mis pensamientos. Necesito una distracción sana. Una distracción sana. Voy a dar un paseo. La próxima vez te tiro al fondo del mar. ¡Bum! ¡Eres tú! ¡Anda! ¿Has encontrado la daga de esmeralda? ¡Eh! ¡Espera! ¡Amiti está a punto de ganar! ¡Pégate ahí! ¡Vale! Si es eso lo que quieres... ¡Eh! ¡Ah! ¡Suéltame cabeza! ¡Ah! ¡Luz! ¿Va todo bien? ¡Hola, chicas! ¡Mirad a quién he encontrado! ¡Oh! ¡Ha vuelto otra vez! ¡No lo habrás tocado! Mi padre lo ha llenado de alarmas. ¡Ah! ¡Pues claro que no! ¡Vamos a Amity! ¡A darles caña! ¡Amigos! ¡El final se está acercando! ¡Perderá el guardián su cinturón de carapeo! ¡Manoblas poderosas contra el guardián! ¡Y ahora, te pierdes! ¡Alto! ¡Puesadilla! ¡Abandona el combate! ¡Papá! ¿Cómo nos has encontrado? ¡No solo te has saltado las pruebas del aquelarre, sino que alguien ha entendido la alarma del abomatón! Solo he seguido la señal. ¡Luz! ¿Lo de antes era mentira? No quería preocuparte. ¡Es que ya lo estoy! ¡Ay! Llevas todo el día rarísima y encima me has liado esto. ¿Qué es lo que te pasa, Luz? Nada, de verdad. En serio, no es nada. ¡Eh! ¡Ya me he cansado de esperar! ¡He venido a luchar! ¡No! ¡No! ¡Vaya! Parece que el cinturón de campeón es para... ¡Yo ya tengo uno! ¡Manoplas! ¡Vea por Edric y Emira! ¡Nos vamos! ¡Pero! ¡Si les suplicamos! ¡Tal vez nos dejen apuntarte a la siguiente prueba! ¡No! ¡No!